El partido se desarrolla bajo los parámetros que nosotros creíamos. Un equipo que venía a esperar, a tratar de correr a la contra, a tratar de esperar a nuestro rol para cogernos a la espalda y sobre todo a la acción de balón parado. Nosotros sabíamos que, porque allá también sufrimos el gol en contra en una acción de balón parado, no en un saque de banda. Sabíamos que ese era su potencial y teníamos que minimizarlo al máximo. Teníamos que jugar mucho tiempo en su campo para que no sufriese ese tipo de ocasiones que a ellos les viene muy bien. En un córner te meten un gol. No solo el córner es no estar atento al rechace, no estar atento a la segunda jugada. Ahí es donde creo yo que pecamos. Y luego después el equipo va por el rival. Tenemos dos o tres ocasiones claras y no somos capaces. Pero bueno, hay que seguir. Esto es muy largo y hay que estar en los puestos de pliego en la última jornada, no la segunda de la segunda vuelta. Esto es así. Fútbol y estos resultados también caben dentro de lo posible. Yo creo que en la primera parte estuvimos pelín espesos. Y si queremos... Nosotros sabíamos que se iban a montar y a juntar mucho en su campo, en un bloque bajo, para tratar de salir a la contra. Si podían correr bien y si no, pues juego directo con Igor Rocha y luego deja de cara y empieza a correr. Creo que estuvimos bien porque estuvimos mucho tiempo en su campo. Gestionamos bien al descolgado. Lo que no tuvimos es la chispa para... Al final hay que ir en el uno contra uno. Al final tiene que haber un hombre que rompa una línea. Y esa línea se rompe o con paredes o en el uno contra uno. Y creo que nosotros, en la primera parte que es cuando mejor estuvimos, creo que nos faltó... Nos faltó ese hombre que fuese capaz de dividir en el uno contra uno. Nos faltó generar más ocasiones de go, porque nos faltó ser más rápido, ¿no? Quedarnos las menos en el pie, tocar más rápido, llegar más rápido por fuera. Y ahí, una vez llegas por fuera, pues tratar de generar uno contra uno y superioridad numérica para meter el balón en el área. Creo que fue una primera parte en la que dominamos, pero en la que no emocionamos al público, ¿no? En la que no generamos ocasiones de go, en la que fue un partido muy plano. Creo que hicimos todo lo que teníamos que hacer a media, a media. Y ya nos faltó ese último paso, romper esa última línea y de verdad emocionar a la gente en el Murube. Generar ocasiones de gol, como contra Las Palmas, como que empatas a cero. Pero es verdad que tenemos cuatro, cinco, seis ocasiones claras en las que se podía rematar el partido. Creo que en este... Eso faltó. Es verdad que perdemos una oportunidad, que no se puede recuperar. Pero también es cierto que seguimos ahí arriba, que seguimos en la pomada, que todo está muy cerca, que todos estamos muy juntos. Y que esto va así, ¿no? El equipo que mejor mantenga la concentración, el que menos nervioso se ponga ahora, de aquí en adelante. Y el que más se parezca a sí mismo se va a llevar el resultado y se va a meter en los play-offs. Bueno, nosotros perdimos una oportunidad hoy, como la perdió el Villanuevaense la semana pasada, ¿no? Esto va a ir así. Una semana nos tocará a uno, otra semana nos tocará a otro. Y tenemos que tratar de volver a ser regulares en el resultado. Y ya está. Volver a hacer lo que sabíamos hacer. Hoy lo hemos tratado de hacer, ¿no? Las circunstancias, ¿no? El fútbol, un error. Lo pagas. Ahora hay que... Este error no puede traer daños colaterales. Tenemos que pasar páginas muy rápido. Mire, ustedes dirán que estoy loco, que soy el peor entrenador del mundo. No he mirado la clasificación en lo que llevo en Ceuta. No sé en qué puesto estoy, ni en qué puesto estaba. No lo sé. Y voy a seguir así hasta que la miraré en la última jornada. Si estoy ahí, habremos hecho un fantástico trabajo. Si estamos cerca, habremos hecho un muy buen trabajo. Y si nos mantenemos en la clasificación, si nos mantenemos en segunda red, hostia, felicidad para todos porque somos un recién ascendido y de eso no se puede olvidar nadie. Más allá de que sé que la ciudad, el equipo, lo hay y hemos hecho una gran inversión, hemos traído muy buenos futbolistas, pero al final solo entran cinco. Cuando el balón llega a la referencia, que normalmente es el medio, ahí hay que tocar rápido. No te la puedes quedar un segundo de más porque da tiempo a que ellos cierren. Cuando tú llevas al equipo rival a un extremo, lo haces basculado a un extremo, en la vuelta tienes que tocar muy rápido para poder generar superioridad numérica y aprovechar los espacios que se generan, los intervalos que se generan entre jugador y jugador. A eso es a lo que me refería. Ahí no hemos estado rápido y por eso creo yo que no hemos conseguido generar esas ocasiones que el dominio necesitaba, o que tanto dominio demandaba. Si tú dominas, pero no emocionas, no llegas a la línea de fondo, no pones centro, no generas ocasiones de gol, al final es nada, te quedas en nada. Y creo que en la primera parte el equipo se quedó en eso, en un poquito nada. Luego la segunda parte, insisto, con el gol, tiras las naves, el plan que tenías previsto hacer a corto plazo, lo aceleras y el equipo se convierte en una gira y vuelta. Es verdad que controlamos bien al rival, no nos generan ni una ocasión más, no lo necesitan tampoco. Y nosotros ahí sí empezamos a generar ocasiones, porque eres más rápido, porque buscas más rápido la portería de rival, porque el que tiene el balón se atreve a dividir, se atreve a buscar al rival, se atreve al dribbling, y a ponerla en el área y ahí generamos dos, tres. Igual no son ocasiones claras, pero sí acercamientos que, bueno, en un rechace como el de ellos podía haber llegado el gol y no llegó. Pasar páginas, ya te digo, pasar páginas rápido y... Tenemos de duelo 30 minutos más, ya no podemos permitirnos más lujo. Nada más. Pues muchas gracias. Gracias.